es semana santa en jerusalén cristianos de todo el mundo acuden a conmemorar la muerte y resurrección de jesús pero hace dos mil años cuando jesús hizo su entrada en jerusalén fue realmente aclamado por una multitud no se preocupaban por jesús sudó sangre en el huerto de getsemaní le traicionó realmente judas no estoy seguro de que judas fuera tan malo como se le ha descrito murió realmente bajo esta iglesia sabremos la fecha exacta de la crucifixión la fecha más probable es el 3 de abril del año 33 descubramos la verdad de la mayor celebración cristiana en la tierra donde empezó la semana santa el origen de la semana santa jesús pasó los últimos momentos de su vida en jerusalén durante la semana santa miles de seguidores rememoran sus pasos y sienten la emoción que infunde el peregrinaje a esta ciudad la gente quiere saber que su fe sus creencias están basadas en la realidad y siente que puede entrar en contacto con dios en el lugar que nació y rezó jesús no pueden acercarse más a dios que visitando el lugar donde creen que ocurrió la pasión donde jesús murió y resucitó por sus pecados una historia que comenzó hace dos mil años en la orilla oriental del mediterráneo la zona que comprende el moderno israel estaba bajo dominio romano jerusalén era el centro político y económico de la región pero jesús empezó a tener importancia en el norte cerca del mar de galileo jesús fue una figura histórica real historiadores romanos y judíos contemporáneos le mencionan pero los detalles de su vida proceden de los evangelios del nuevo testamento escritos más de 100 años después de la muerte de jesús la mayoría de los eruditos creen que es una mezcla de historia y leyenda pero todos coinciden en que jesús nació en nazaret hoy la ciudad tiene unos 60.000 pobladores en el año 30 no era más que un pequeño pueblo el escenario no era ni mucho menos idílico para muchos era la lucha por sobrevivir en tierra santa en la época de jesús la pobreza era el pan nuestro de cada día era una pobreza devastadora uno de los detalles más interesantes sobre el mensaje de jesús es que estaba dirigido a personas inmersas en la más absoluta pobreza los necesitados buscaban la salvación en profetas y figuras salvadoras gracias a otras fuentes sabemos que hubo muchos predicadores y maestros del estilo de jesús pero no tuvieron la importancia histórica que él alcanzó jesús enseñaba sanaba y atraía a pobres y hambrientos en el padre nuestro se pide a dios el pan nuestro de cada día hoy sigue teniendo muchos seguidores pero ¿qué hizo a jesús de nazaret ir a jerusalén como dice la historia? para mí el ministerio de jesús en galilea fue un fracaso reclutó a unos discípulos doce según nos han dicho además de unas cuantas mujeres pero nadie le entendió creo que fue a jerusalén en busca de un público nuevo que pudiera entender su mensaje todo aquel que quisiera cambios tenía que acudir a la capital hubo un momento en la vida de jesús en que tuvo que ir a jerusalén era el centro del mundo judío y tenía que estar allí según el relato de la semana santa jesús y sus discípulos partieron hacia jerusalén en primavera cuando todos los judíos varones se congregaban en la capital para la pascua la ruta desde galilea era bien conocida la ruta más habitual para que los judíos de galilea llegaran a jerusalén era bajar por el valle del jordán hasta jericó por eso jericó aparece tan a menudo en los evangelios porque fue la vía por la que jesús y sus discípulos llegaron a jerusalén es un duro camino a través de un país muy árido solo al final se descubre la deslumbrante visión de la ciudad santa con su templo el epicentro de jerusalén era el monte del templo hoy es el emplazamiento de la cúpula de la roca sagrada para el islam por ser el lugar desde donde el profeta maoma subió a los cielos hace dos mil años fue el enclave del templo judío todo lo que queda es el muro de las lamentaciones el lugar más importante del judaísmo moderno en tiempos de jesús fue incluso más imponente la sede del poder donde política y religión se entrelazaban el templo de jerusalén era el centro de la vida judía fue un lugar concurrido con el edificio más extraordinario del mundo era dos veces más grande que cualquier templo de roma el templo antiguo era una combinación de mercado lugar religioso y matadero por allí pasaban un gran número de animales porque el puntal de la fe judía era el sacrificio gracias a la arqueología sabemos que el antiguo templo de jerusalén tenía un fantástico alcantarillado los judíos sólo contaban con este templo era famoso le fascinaba a todo el mundo era símbolo de la identidad judía aunque nunca se hubiera visitado era el eje del que dependía la relación con dios pero en tiempos de jesús el templo estaba en peligro durante la ocupación romana los líderes del templo sólo conservaban su puesto apaciguando a roma y manteniendo a las masas a raya los jefes del templo eran miembros conservadores de la aristocracia judía hicieron una especie de tratado de paz con los romanos transigieron con ellos y funcionó bien pero provocó que los pobres, los marginados, los enfermos y los necesitados sufrieran alguien como jesús que atraía a la mayoría pobre entraría en conflicto directo con los intereses de roma y las autoridades del templo creo que sabía que iba a enfrentarse con la fuente de lo que él consideraba corrupto el modo en que dirigían y administraban el templo personas que no llevaban el bien en su corazón es domingo de ramos en jerusalén todos los años decenas de miles de peregrinos cristianos llegan hasta aquí para recordar los pasos de su mesías vienen a celebrar la entrada de jesús a jerusalén la mayoría de los cristianos creen que jesús llegó a jerusalén para enfrentarse a las autoridades del templo si fue así la pascua era una época del año arriesgada para hacerlo la tensión crecía porque judíos de todo el mundo llegaban para celebrar su libertad de la esclavitud de egipto en tiempos de jesús la pascua en jerusalén era un momento extraordinario era una ciudad sofocante, agitada, ruidosa, convulsa la pascua les recordaba a los judíos que habían sido esclavos que habían sido un pueblo oprimido era una fiesta de liberación las pasiones se inflamaban era un tiempo peligroso para estar en jerusalén dos mil años después el muro de las lamentaciones está lleno de gente hoy la pascua sigue siendo una época mágica para vivirla en jerusalén pero para los cristianos el atractivo es la celebración de la semana santa la procesión del domingo de ramos comienza fuera de las murallas de jerusalén porque el propio jesús no se alojó en la ciudad según los evangelios se quedó a tres kilómetros en betania jesús no pudo permitirse vivir en la ciudad cuando llegaban los peregrinos de todas partes del mundo los precios subían como la espuma jesús se quedó en betania en casa de marta maría y lázaro como todos los lugares relacionados con el relato de la semana santa la tumba de lázaro es visitada y venerada por miles de cristianos lázaro fue el hombre que resucitó jesús según cuentan los evangelios nunca sabremos si este milagro ocurrió realmente pero algunos eruditos creen que el suceso puede ser una de las claves de la historia porque pudo atraer la atención de las autoridades sobre jesús y desembocar finalmente en su arresto y ejecución llamémosle milagro entre comillas la palabra se extendió muy rápido por toda la ciudad según la tradición cristiana jesús abandonó la casa de lázaro y llegó a betfajé muy cerca de jerusalén dicen que allí usó una roca para montar un asno y entrar en la ciudad en 1876 se construyó un monasterio durante la construcción se encontró una roca venerada desde entonces pero dos mil años después de la entrada de jesús muchos historiadores sospechan del hallazgo la piedra es mucho más grande que el asno podría haber sido apropiada para que un cruzado montara su corcel pero no para montar un burro pero los evangelistas coinciden en que jesús entró en jerusalén a lomos de un asno de ese modo cumplen con una antigua profecía que proclamaba la llegada del mesías un nuevo rey de los judíos quizá esas profecías influyeron en jesús y él se limitó a asumirlas según el relato tradicional jesús fue aclamado por una multitud que blandía palmas el antiguo testamento está lleno de profecías que los escritores supusieron que ayudarían a la gente a reconocer al mesías montar un asno era una de ellas parece que jesús hizo un interesante alegato mesiánico dejándose ver como una figura de gran importancia estaba profetizado en el antiguo testamento era un rey que entraba en jerusalén montado a lomos de un burro era una figura extraña un campesino una persona sencilla no muy bien vestida con acento del norte interpretaba una antigua profecía de manera ridícula montando un burro hoy los peregrinos del domingo de ramos ocupan las estrechas calles de jerusalén algunos eruditos creen que hace dos mil años la multitud pudo haber alertado a las autoridades de que jesús podría representar una amenaza a su poder otros ponen en duda que supieran de antemano su simbólico acto si jesús entró en jerusalén a lomos de un burro la reacción de la gente habría sido nula porque en esa época decenas de personas llegaban así a jerusalén había mucha gente que llegaba de los pueblos con comida para rezar en el templo en pascua la gente estaba demasiado ocupada para preocuparse de jesús hoy en pascua la gente sigue llenando jerusalén hace dos mil años la mayoría acudía para hacer sacrificios de animales en el templo en pascua el templo era una locura se calcula que la población de jerusalén con todos sus peregrinos alcanzaba la cifra de 150.000 personas los sacrificios que se ofrecían en el templo eran la pieza central de la religión judía sacrificaban de 15 a 25.000 corderos el mismo día la forma de sacrificarlos era degollándolos y dejando que se desangrara los sacerdotes debían cubrirse de sangre hasta la cintura Jesús se indignó ante el modo en que se administraba el templo no por los sacrificios sino por el impuesto de medio chequel que excluía a los pobres el pago había de hacerse con monedas de plata solo disponibles en los cambistas del templo que se quedaban con una parte de cada transacción los judíos se veían obligados a cambiar monedas judías por monedas paganas porque las autoridades del templo querían plata auténtica eso era una gran ofensa las autoridades del templo bajo control romano eran corruptas y ya no actuaban en beneficio del pueblo Jesús vio que el concepto del templo se había degradado se había corrompido creyó que Dios pensaría que el templo estaba haciendo más mal que bien y decidió hacerlo desaparecer Jesús centró su ira en los cambistas según los evangelios volcó las mesas y expulsó a los mercaderes del templo en un ostensible acto de rebelión Caifás era el sumo sacerdote de la época Caifás lo habría interpretado como un ataque a la estructura pensó que había que tomar medidas contra esa amenaza potencial Tomar medidas significaría su ejecución pero conocería Jesús las consecuencias directas de sus actos Los eruditos están muy divididos respecto a si Jesús previó su muerte si pensó que su visita a Jerusalén sería el final yo creo que lo sabía sabía que su muerte era parte de la misión Dios quería que se sacrificara se presentó de tal forma que no pareciera un peligro para el orden público porque sabía que le acusarían de eso volcar las mesas y cumplir las profecías que le proclamaban nuevo rey de los judíos exaltó los ánimos pero horas antes de que el relato de los actos de Jesús se extendiera por las intrincadas callejuelas de Jerusalén se dio la orden de su captura en las horas siguientes hizo famoso otro lugar la iglesia del cenáculo domina el horizonte del monte Sion cerca hay una sala construida para conmemorar la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su ejecución hoy los peregrinos cristianos la visitan para recordar el anuncio de Jesús de su inminente muerte a sus seguidores debió ser una cena muy tensa sabían que las cosas iban a tomar tintes dramáticos esperaban que la entrada en Jerusalén fuera el comienzo de un momento en que Dios reivindicara a Jesús le convirtiera en rey y los romanos le aceptaran sin más pero esa esperanza había empezado a desvanecerse estaban tensos y nerviosos no sabían que iba a ocurrir a continuación tenían miedo en Betania estaban muy cerca del desierto podrían haber huido en cualquier momento ahora estaban en una ciudad y si alguien estaba interesado en atraparlos lo tenía muy fácil pensando que su muerte estaba cerca Jesús instituyó un ritual de celebración de su vida beber vino y comer pan se convirtieron en símbolos de conmemoración fue el comienzo de la sencilla ceremonia de la eucaristía cristiana palabra griega que significaba acción de gracias la historia de la semana santa dio un giro dramático Jesús dijo entonces algo muy doloroso de escuchar afirmó que uno de sus discípulos le traicionaría todos se miraron unos a otros preguntándose si serían ellos en ese momento Judas abandonó la estancia Judas el duodécimo discípulo abandonó la última cena y avisó a Caifás del paradero de Jesús según el evangelio de San Mateo consiguió 30 piezas de plata por la información la emoción del relato de la última cena es demasiado dura de soportar para algunos peregrinos pienso en Cristo tomando la última cena en la habitación de arriba y en todo lo que ocurrió aquí es impresionante después de la última cena Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad bajo la luna llena de pascua por el camino de Betania al monte de los olivos para llegar hasta allí cruzaron el valle de Cedrón el valle de Cedrón es el valle que separa la ciudad de Jerusalén del monte de los olivos ahora es un gran cementerio y ya lo era en tiempos de Jesús dos grandes tumbas la de Zacarías y la llamada Tiara de los Faraones eran perfectamente visibles durante el recorrido la visión de esas tumbas brillando a la luz de la luna le hizo darse cuenta de que su muerte estaba muy próxima y le entró pánico según los evangelios Jesús se detuvo a orar en lo que se convertiría en otro famoso lugar cristiano el huerto de Getsemaní en el monte de los olivos los retorcidos olivos son un vínculo con el pasado algunos tienen más de 2000 años hoy son cuidados por los frailes franciscanos los árboles de este jardín son muy especiales uno de ellos bien podría ser el árbol bajo el que Jesús se sentó a orar estar en el huerto de Getsemaní donde reposan estos árboles antiguos con el jardín alrededor te hace darte cuenta de que Jesús estuvo aquí me permite sentir su espíritu hacerme una idea de lo que sufrió en el huerto de Getsemaní Jesús se dio cuenta de que se enfrentaba a una muerte segura era un ser humano inquieto y nervioso porque sabía cual iba a ser su destino en el evangelio de San Lucas se afirma que Jesús estaba tan nervioso que sudó sangre pero es una parte simbólica de la semana santa o pudo haber ocurrido realmente sabemos que es algo que puede ocurrir en casos extremos de estrés y miedo la piel puede exudar sangre ha ocurrido en casos de presos en el corredor de la muerte pero Jesús seguía siendo libre ¿podría haber evitado su arresto si hubiera querido? no le habrían cogido las autoridades tendrían que haberle perseguido desde la ciudad y él les hubiera llevado ventaja habría tardado 15 minutos hasta lo alto del monte de los olivos otros 20 hasta Betania donde podría haber hecho acopio de alimento y agua para adentrarse en el desierto nunca le habrían encontrado la cuestión es por qué decidió quedarse en el huerto creo que lo consideró inadecuado ya que Dios quería que recibiese allí el beso de Judas los evangelios dicen que Judas guió a los soldados desde la ciudad a Getsemaní para prender a Jesús y que le traicionó con un beso pero ¿cuál es el significado del beso en la historia? la dificultad de arrestar delincuentes en el mundo antiguo es que no tenían fotografías se sabe que en el relato de la traición a Jesús Judas fue hasta él y le besó porque las autoridades tenían que saber cuál de esos galileos barbudos era el elegido Judas había sido el traidor pero puede que su papel en la historia se haya distorsionado no estoy tan seguro de que Judas fuera tan malo como se le describe algunas personas afirman que Judas fue el único que entendió realmente lo que iba a ocurrir y que tenía miedo de que Jesús de Nazaret terminara muriendo incluso la traducción de los evangelios hace dudar del lado oscuro de Judas la palabra traición no se llega a mencionar la traducción habitual del verbo griego es entregar es mucho más neutral si asumimos que Jesús estaba convencido de que tenía que morir habría sido lógico decirles a las autoridades donde estaba Judas habría sido el mensajero hay una reciente teoría que dice que cuando fue a hablar con los dirigentes del templo intentó establecer un último acuerdo entre Jesús y sus oponentes esta tarea le habría sido encomendada por el propio Jesús más que traidor fue un intermediario esa fue la razón de que finalmente desapareciera y se suicidara como nos cuentan los evangelios porque no lo había logrado en vez de hacer un trato Jesús fue arrestado y llevado ante Caifás el sumo sacerdote y después ante el gobernador romano Poncio Pilatos para ser juzgado Jesús Jesús terminaría en una cruz y Judas colgado de su propia soga es viernes santo en Jerusalén los cristianos se preparan para rendir homenaje a las últimas horas de Jesús creen que el hijo de Dios fue obligado a llevar una cruz por las calles antes de ser crucificado pero ¿por qué fue condenado a muerte? muchos eruditos creen que los desórdenes públicos que desembocaron en la muerte de Jesús fueron los disturbios con los mercaderes y cambistas del templo yo personalmente creo que el catalizador fue la resurrección de Lázaro si Jesús resucitó o no a Lázaro es irrelevante el simple rumor de que había devuelto la vida a alguien atraería a la multitud Caifás el sumo sacerdote tenía instrucciones de mantener el orden y si no lo conseguía los romanos le depondrían Caifás temeroso de perder su puesto decidió tomar medidas contra Jesús pero las autoridades judías no tenían poder para ejecutar bajo el protectorado romano según el relato tradicional entregaron a Jesús a Poncio Pilatos el gobernador romano los romanos crucificaban a la gente como un elemento disuasorio la crucifixión era una muerte terrible espantosa uno de los mejores modos de mantener a la multitud a raya era crucificar a todo aquel que pudiera soliviantar a las masas y amenazar al poder las ejecuciones eran normales bajo el gobierno romano solían acabar incluso con los más pequeños levantamientos en ese siglo crucificaron a muchas personas Jesús no fue el único les linchaban a la menor oportunidad y no creo que fuera nada del otro mundo para los romanos era como matar una mosca Jesús no era una figura relevante era una molestia y había que deshacerse de él para dar ejemplo pero los evangelios culpan de la muerte de Jesús al jefe judío Caifás las autoridades romanas y judías estaban tan de acuerdo que es difícil dilucidar quien tuvo la última palabra en el juicio en la historia cristiana debió ser sencillo señalar a los judíos puede que los evangelios señalaran a Caifás para humanizar a Pilatos y hacer a la emergente religión cristiana menos ofensiva para la Roma pagana incluso dicen que Pilatos fue lo bastante generoso como para dar a elegir a los judíos entre salvar a Jesús o a un bandido llamado Barrabás pero hay algo que sustente esta benévola descripción del gobernador romano desgraciadamente los historiadores romanos nos cuentan una historia muy diferente hablan de un gobernador despiadado incompetente y corrupto tan digno de lástima que terminó muriendo de manera miserable en el exilio no creo que Pilatos tuviera ningún interés especial en liberar a Barrabás peregrinos de todo el mundo acuden a Jerusalén para recrear los últimos momentos de la vida de Jesús algunos se visten y participan en el drama con cascos espadas y sangre de mentira solía representar a uno de los soldados romanos pero uno de los ministros se casó y se mudó a otra iglesia me llamaron para sustituirle y acepté amo a Dios y disfruto haciéndolo para mí es un gran privilegio es sobrecogedor ¿no eres rey? ¿quién eres? ¿el rey de los judíos? mentiroso recorren la vía dolorosa el vía crucis el camino que siguió Jesús hasta el lugar de la crucifixión a dos metros bajo la actual vía dolorosa está el pavimento original de la ciudad en tiempos de Jesús en cada piedra que tocas se siente la presencia de Jesús su espíritu inunda cada calle cada callejón de la ciudad de Jerusalén los peregrinos recorren durante horas las estrechas y atestadas calles pero ¿hay alguna prueba de que fuera la vía que siguió Jesús? no sabemos qué camino tomó la ruta fue inventada en la edad media por monjes franciscanos que quisieron recordar la historia de la cruz y permitir a los peregrinos que la recorrieran ¿cargó Jesús con su propia cruz? era normal que los reos que iban a ser crucificados cargaran con la cruz no era extraño los evangelios nos ofrecen un conmovedor detalle con tintes de precisión histórica parece ser que la carga era demasiado pesada para él no podía con ella por eso recibió la ayuda de un transeúnte que cargó un rato con la cruz a lo largo de la vía dolorosa los peregrinos se detienen en las estaciones lugares de gran importancia en el recorrido de Jesús hasta su muerte en la ruta actual hay 14 estaciones su emplazamiento no tiene base histórica alguna y algunos de los sucesos como el de la Verónica enjugando el rostro de Jesús tampoco tiene base en los evangelios no creo que haya nada de histórico ni en el recorrido ni en las paradas o estaciones que lo jalonan pero para muchos peregrinos lo que importa es su fe en la historia pisar por donde pisó mi salvador aunque no sea exactamente la misma ruta estar donde él estuvo y recorrer el camino es un privilegio la emoción que siento es sobrecogedora independientemente de por donde se empiece se tiene la misma experiencia espiritual de ser arrastrado a través de calles atestadas de gente donde te empujan y te asaltan es una forma de sufrimiento que les ayuda a asociarlo con las huellas de Jesús la gente necesita hacer viajes para la mayoría de los cristianos del mundo se trata de viajes internos para los que han visitado tierra santa es un viaje físico que rememora la historia importa más el relato que la historia en sí misma en el relato tradicional de la pasión los últimos pasos de Jesús se localizan en las cinco últimas estaciones de la cruz donde fue atado clavado a la cruz muerto ungido y enterrado hoy estas estaciones están cubiertas por la iglesia del santo sepulcro a diferencia de otras estaciones la mayoría de los historiadores coinciden en que es el auténtico emplazamiento de los acontecimientos la tradición dice que la crucifixión ocurrió en la roca de una cantera extramuros de la ciudad el gólgota o lugar de la calavera el santo sepulcro está construido sobre la cantera en la que fue ejecutado Jesús no hay duda ni histórica ni arqueológicamente en tiempos de Jesús estaba a las afueras de la ciudad había cuevas que se usaban como tumbas y en el lado oriental hay un lugar que coincide perfectamente con el gólgota sobresalen unas piezas de roca los canteros las dejaron porque era piedra pobre puede que se vean formas de cráneos las grietas indicarían los lugares en los que se clavaron las cruces la crucifixión es el acontecimiento más simbólico de la cristiandad y la iglesia del santo sepulcro es el lugar más venerado pero para los primeros peregrinos que llegaron a tierra santa y erigieron esta iglesia no había visitas organizadas como pudieron estar seguros de que era el lugar exacto de la crucifixión de Jesús 300 años después de la muerte de Jesús uno de los primeros romanos en convertirse al cristianismo encontró el lugar Elena la madre del emperador Constantino el primer gobernante cristiano de Roma viajó a tierra santa para encontrar pruebas de la historia cristiana encontrar el lugar de la crucifixión fue más sencillo de lo que esperaba Elena encontró el lugar de la crucifixión con un sencillo método preguntó al obispo y este le señaló el lugar del que tanto se hablaba el lugar que siempre habían creído los cristianos el gólgota había quedado oculto bajo un templo romano en un intento de evitar que los cristianos veneraran el lugar Elena hizo desmantelar el templo y excavó bajo él la leyenda dice que encontró los restos de una cruz de madera que terminó de convencerla de que era el calvario el lugar exacto de la crucifixión la iglesia del santo sepulcro marca el lugar de la ejecución de Jesús el corazón del cristianismo una constante corriente de peregrinos y turistas religiosos vienen a rendir su homenaje pero hace 2000 años durante la pascua la escena de la crucifixión en la cantera fuera de las murallas de la ciudad debió ser muy diferente habría sido ignorada porque el día de la preparación para la pascua era uno de los más bulliciosos de la ciudad para los judíos probablemente fue un momento de gran soledad en una pequeña colina a las afueras del lado norte de la muralla en una cantera con discípulos especialmente mujeres mirando desde lejos debió ser un momento horrible se cree que murió de asfixia el peso de su cuerpo colgando de la cruz le llevó a un estado de incapacidad para respirar hay una teoría más reciente que dice que murió por la tremenda pérdida de sangre provocada por las torturas a las que le sometieron y por las heridas en manos y tobillos causadas por los clavos pero si sabemos que murió antes que los ladrones que crucificaron con él porque cuando los soldados romanos llegaron para rematarle Jesús ya estaba muerto la importancia de la muerte de este hombre tendría repercusiones en la historia pero es posible usar la ciencia para fechar con precisión un acontecimiento que conmueve a tantas personas sabemos que Jesús fue crucificado en pascua en viernes fue crucificado cuando poncio pilato fue procurador de judea del 26 al 36 de nuestra era podemos reconstruir el primer siglo del calendario judío la fecha que coincide con estos tres criterios fue el 3 de abril del año 33 muchos incluido el papa lo aceptan como la fecha más probable de la crucifixión según los evangelios incluso el cielo marcó la muerte de Jesús la luna se teñó de sangre pero ¿podría ser cierta esta historia? la luna convertida en sangre es una frase usada muchas veces en la literatura antigua significa un eclipse lunar en un eclipse lunar la luna está aquí la tierra aquí y el sol aquí los rayos del sol que alcanzan la luna forman el extremo rojo del espectro la luz reflejada en la tierra se vuelve roja por eso en los eclipses lunares la luna suele aparecer color rojo sangre podemos calcular los eclipses visibles desde Jerusalén hubo un eclipse lunar visible en Pascua que ocurrió el 3 de abril del año 33 esta también es la fecha más probable de la crucifixión por lo que creo que la historia que cuentan es cierta en la historia de la pasión la luna se volvió roja como símbolo de la ira de Dios hoy en la iglesia del santo sepulcro los visitantes acuden para pedir el perdón algunos vierten agua sobre la piedra donde creen que ungieron el cuerpo muerto de Jesús y lo envolvieron en un sudario usan ropa y jeringuillas para recoger gotas de agua convencidos de que la piedra la ha consagrado los evangelios dicen que el cuerpo de Jesús fue depositado en una cueva cercana que sirvió de tumba bajo la cúpula principal de la iglesia del santo sepulcro hay una estructura muy ornamentada es la tumba de Jesús construida sobre la cueva donde se cree que fue enterrado Jesús a diferencia de otros relatos del siglo primero la historia de Jesús no terminó con su crucifixión y enterramiento el domingo después de la muerte de Jesús unas mujeres fueron a ocuparse del cadáver pero según los evangelios Jesús había desaparecido en los últimos 2000 años se han propuesto miles de teorías que intentan explicar este hecho algunos piensan incluso que no llegó a morir ha habido propuestas de teorías que dicen que Jesús no fue crucificado o que no murió del todo y pudo revivir que solo fue una muerte parcial pero no son convincentes estoy segura de que murió realmente para los romanos fue una ejecución más ¿por qué estaba vacía la tumba? los cristianos creen que Jesús resucitó de entre los muertos lo más difícil de la resurrección es intentar darle sentido desde un punto de vista moderno y científico pero no se puede lo único que podemos hacer es confirmar los datos que tenemos Jesús murió fue enterrado y la gente le vio o creyó verle porque hubo apariciones los evangelistas dicen que los discípulos vieron una figura que creyeron era Jesús pero los afligidos suelen imaginar haber visto o escuchado a sus seres queridos algunos tienen alucinaciones en las que creen hablar con los muertos pero los eruditos cristianos dudan que los discípulos arriesgaran sus vidas por difundir la palabra de Dios sin creer en algo real creo que ocurrió algo tan extraordinario que hizo que los discípulos en vez de regresar a su pacífica existencia en Galilea decidieran formar la iglesia en Jerusalén así como extenderla por todo el mundo ocurrió algo que no puede explicarse con simples alucinaciones no puede explicarse con las reacciones de dolor ¿hay algo en la ciencia que pueda arrojar luz sobre la resurrección? con el conocimiento científico actual no podemos explicarla puede que nunca sea posible por eso debemos pensar que la resurrección es algo en lo que se cree por la fe si Jesús fue el hijo de Dios y la muerte no pudo con él la resurrección ocurrió porque Jesús era el hijo de Dios aleluzia era el hijo de Dios